A otra conferencia más de la salud de nuestros días. Tenemos ya más de un mes de no realizarla, pero debido a problemas personales y acumulación de trabajo, pues no la había podido presentar. Esta ya es nuestra parte 31. Y la verdad es que hoy tenemos algunas notas, algunos artículos muy interesantes y otros que realmente nos van a hacer ver que todo lo que decimos acerca de la manipulación que hay en todo este asunto de alimentación es tan grande con esas compañías que lo único que hacen es envenenar a la gente, pues ya veremos dos noticias referentes a esto y otras noticias que realmente te dejan como diciendo qué es lo que le está pasando a este mundo, que cada día vamos de mal en peor. Así que vamos a empezar con nuestra primera parte. que es acerca de la nutrición. Y como primer artículo tenemos, siempre también tenemos noticias buenas y noticias interesantes que nos ayudan a poder saber los beneficios que hay en todo lo que sería la comida natural o toda aquella comida que Dios nos ha dejado mediante su palabra para que pueda ser de nuestros beneficios. Así que vamos a empezar con la calabaza, las semillas de calabaza. Secretos de salud dice y belleza, semillas de calabaza. Y veremos lo interesante que llega a decir que no, por lo menos yo no conocía acerca de estas semillas, todas las bondades que tiene y todo lo que nos ayuda a nuestro organismo. Las semillas de calabaza han demostrado ser de lo más beneficiosas para el cuerpo humano. Bueno, se puede consumir tostadas como si de pipas de girasol se tratase, dice, o bien ensaladas, zumos, guisos o postres. Su consumo equilibra el pH del organismo, pues la alcalinidad de la semilla de calabaza lucha contra la acidez en la sangre, disminuyéndola notablemente. Al estabilizar, dice, el azúcar en la sangre, es un alimento muy recomendable para las personas que sufren de diabetes. Tenemos aquí otro alimento para poder alcalinizar nuestro pH, que últimamente la comida que venden hoy en día en la mayor parte de mercado, en los restaurantes y en todo lugar, lo que hace es acidificar nuestro organismo. Pero en cambio, las cosas que son más naturales lo que hace es alcalinizarlo. Y una de ellas es la semilla de calabaza. Las semillas de calabaza, dice, son una gran fuente de proteínas y grasas beneficiosas para la salud. De hecho, dice, su consumo ayuda a bajar de peso y beneficia la salud de nuestro intestino, pues tiene un alto contenido en fibra y antioxidantes. Estas semillas incluso reducen el colesterol, previenen la osteoporosis y hasta alivian el insomnio y la ansiedad porque contienen el aminoácido triptofano que facilita el sueño y buen estado de ánimo combatiendo así la depresión. Ya llevamos no sé cuántos beneficios que tienen las semillas de calabaza y aún hay más. Se ha llegado a decir que incluir semillas de calabaza en la dieta diaria reduce el riesgo de padecer cáncer de mama y próstata. Además, estas semillas poseen un efecto analgésico y antiinflamatorio. Así que la próxima vez que suframos de algún tipo de dolor, sobre todo cuando se trata de inflamación, pues acudamos a las semillas de calabaza. Primero, en lugar de acudir a los medicamentos, estos venenos que venden en la farmacia, pues esta es una opción y probemos, no perderemos nada a comprobar. Ahora que los aceites naturales te cotizan, dicen Alasa, en el mundo de la belleza, el de las semillas de calabaza se presenta como una alternativa al todopoderoso aceite de coco. Aplicado sobre la piel, ayuda a mantener unos correctos niveles de hidratación, lucha contra los radicales libres y ayuda a tener un aspecto más joven. Su aportación de zinc y vitamina E mejora el tono de la piel, dice, y ayuda a curar con más rapidez y evita la aparición de brotes de apne y mejora la regeneración celular. No solamente interiormente, sino que exteriormente nos ayuda lo que sería la semilla de calabaza. Los últimos estudios demuestran, dice también que un suplemento que contenga el aceite de semillas de calabaza puede retrasar la pérdida del cabello gracias a la encina 5-alfa-reductasa. También ayuda a proteger el folículo del pelo y a incrementar su brillo. Así que otro beneficio acerca de la semilla de calabaza que podemos incluirla en nuestra dieta a cualquier hora y siempre con moderación, pues la podemos consumir. Y otra noticia de las interesantes que hoy les traigo, dice el timo, bueno, aunque muchos ya lo sabían, pero algunas otras personas no, pero aquí este artículo nos habla del timo del pan y la harina integral. Que la harina integral que nos venden como harina integral, pues resulta que no es harina integral, sino simplemente es un engaño que los mercados y toda la gente que produce este tipo de cosas, pues nos están haciendo como muchas otras cosas más, pero ya veremos lo que nos dice este artículo. A la hora de consumir cereales, dice mejor integrales. Es uno de los consejos habituales de muchos nutricionistas al hablar del consumo de pasta, arroz, pan o cualquier otro alimento de la familia. Entonces, dice, mejor pan integral que blanco. ¿Son preferibles las harinas integrales a las refinadas? Desde un punto de vista nutricional, sí. Y la razón es muy sencilla. O sea, de las tres partes que componen el grano, gran parte de los nutrientes y la fibra están en el germen y la cáscara, que son precisamente los que están presentes en las harinas integrales, pero se quedan fuera de las refinadas, o sea, de todas las harinas blancas. Perfecto. Pues a partir de ahora, pan integral. Uy, lo de lo integral es un tema que trae cola, dice nos advierte Iván Yarsa, gran divulgador del mundo del pan. Cuando le preguntamos por el tema, y es que en una fotografía en su Instagram, criticando una harina etiquetada como integral, pero en realidad no lo era, hizo saltar las alarmas. ¿Acaso no es realmente integral todo ese pan que se comercializa como tal? Pues no, dice. Pero para entenderlo, explica, hay que ir hasta el proceso del molido de la harina y ver cómo se trabaja con las tres partes del grano. La gran mayoría de la harina blanca dice que compramos, y por tanto, la mayoría abrumadora del pan blanco que comemos es el equivalente a un huevo frito sin yema. Apunta usando la comparación de la yema del huevo como el germen del grano del cereal. O sea, no le queda nada bueno, solamente lo malo. Al moler el cereal mediante cilindro, dice, a lo largo de las diferentes fases, se separan las partes del grano. Así, el molinero acabará con un silo de harina blanca como la nieve, que solo procede del interior del grano y otro con el salvado, es decir, la cáscara. El germen se suele retirar para usarlo en otras industrias porque su contenido graso puede hacer que la harina se ponga rancia con más facilidad y ahí uno de los puntos por lo cual se le retira lo bueno porque, claro, es una forma de que la harina pueda estar más tiempo en el mercado y así obtener más beneficio. Entre más dure, pues más beneficios les trae a ellos. Según explica Charlesa, dice, cuando un molinero moderno quiere hacer una integral, en realidad es una falsa integral, mezcla esa harina blanca con el salvado, dice, resultado, carencia de sabor e interés nutricional, algo que, por supuesto, se traslada al falso pan integral elaborado a base de estas harinas y que, por más semillas que se le ponga, seguirá sin ser un integral de verdad. Y tenemos ahí la fotografía cómo lo hacen. tienen, dice por un lado lo que sería la harina blanca, lo que ha quedado después de que refinan todo y por el otro lado el salvado y el germen ausente y lo que hacen es mezclarla y ya dicen que es harina integral lo que se está vendiendo en el mercado y es lo que vemos ahí abajo, 500 gramos de harina integral desintegrada, en realidad, 400 gramos de harina blanca como la nieve y 100 de salvado. Triste, dice, pero por desgracia esto es la mayoría de la harina integral que se encuentra y lo que hace el pan integral que se come, lo que venden en la mayoría de las panaderías y los supermercados. En ocasiones apunta la mezcla es tan mala que bastará un colador para que nosotros en casa separemos esas dos partes. de hecho, dicen muchos paquetes de harina integral se indica estos dos componentes, harina de trigo y salvado, dejando claro que no se ha molido junto sino mezclado después. Aunque la inmensa mayoría de la harina se elabora así, dice, la solución para quienes quieren una harina de calidad y realmente integral es buscar una molida a la piedra. En este caso se muele todo el cereal y sus componentes. El molinero puede dejarla así o tamizarla para conseguir una semi integral con partes de salvado y germen. Incluso una blanca elaborada así teniendo pequeñas partículas será más nutritiva que lo que nos venden en el mercado. Y nos da la fotografía de un croissant que es supuestamente integral pero en realidad no lo es. ¿Cómo reconocerla? Aunque suele indicar si no pone nada en que se ha elaborado con cilindros suele ser una harina menos homogénea en su color con toda la gama de marrones además al cogerla en las manos y aplastarla dejará una pequeña sensación grasienta por la presencia del germen. Esta harina es por supuesto la mejor base para un buen pan que además será realmente una integral. Pues ya tenemos ahí nos expone muy claro muy bueno el artículo del engaño que ya algunos ya lo sabíamos que hay en el mercado hoy en día y como muchas otras cosas más el pan integral que nos venden realmente no es el pan integral ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues los que tienen acceso a harinas integrales de verdad como dice aquí incluso incluso hay dietéticas que pueden vender harina integral que dicen y no serlo pero ¿Cuál es la forma? Pues ¿Cómo reconocerla? Aquí nos da un ejemplo de cómo hacerlo y como siempre decimos en la medida de lo posible pues tratar de alimentarse mejor si está a nuestro alcance y si realmente tenemos la forma de cociar porque una harina claro ya integral y muchos tipos de harina son realmente caras pero en la medida de lo posible tenemos que tratar de alimentarnos lo mejor. La seta dice media docena de beneficios en la cesta de las setas un alimento que realmente tiene muchas bondades y que tampoco las conocía todas pero aquí en este artículo nos los trae no hay otoño sin setas dicen una barra de bar como tapa o como un plato fuerte en una suculenta comida una ración que no llega sola dice sino que viene acompañada de un buen puñado de beneficios que la mayoría de los hongos comestibles nos aventajarán en la carrera de tener una salud de hierro bien dotada de minerales y nutrientes lo hemos intentado dice pero no hemos podido resistirnos al salteado de setas que tenemos delante ahora mismo y hemos dejado de poner excusas cuando nos hemos enterado de seis virtudes que esconden en su interior y ya veremos cuáles son una de ellas es la vitamina D que contiene la seta dice que reduce la aparición de cáncer contribuyendo la regulación del crecimiento celular y todo gracias a los folatos de los hongos pues ya tenemos aquí una un alimento que nos aporta vitamina D el selenio dice de este alimento ayuda a desintoxicar el cuerpo de toxinas también llamadas células cancerígenas además de desempeñar un papel fundamental en la encina del hígado así que también tenemos el selenio en la seta si algo tiene en la seta es fibra dice y este alto contenido de fibra hace que pacientes de diabetes tipo 1 mejoren tras su consumo mucha fibra para la mayor parte de personas sobre todo aquellos que padecen de intestino lento pues las setas van muy bien es fibra dietética también nos ayuda a saciarnos antes y mejor así que una ración de setas será suficiente para no saquear la nevera dice por consiguiente para no engordar comiendo a deshoras pues si estamos en una dieta para adelgazar pues hay que incluir setas potasio y vitaminas para las setas y mejor salud cardiovascular para ti este es el trato que te proponen estos hongos así que otras otras bondades que tienen las setas y que deberíamos de de incluirla su capacidad antioxidante hace que buscamos una piel sana hidratada hidratada evitando las erupciones y las irritaciones también son poderosos antioxidantes que nos ayudan a nuestro a nuestro aspecto de la piel así que ahí tenemos toda la información para poder incluir este tipo de 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 hongos en nuestra en nuestra dieta y también tenemos dice tres jugos naturales para cuidar de tu corazón y las arterias incluir en la rutina diaria estos jugos dice combinarlos con actividad física una correcta gestión de nuestro foco de estrés te permitirá optimizar la salud de tu corazón y las arterias como siempre decimos esto solamente son eh ayudas eh para poder mejorar pero si nosotros no llevamos una dieta equilibrada y tampoco una buena actividad física pues de nada servirá todos estos remedios y tenemos aquí a tres de ellos dice un batido de naranja uvas papayas y zanahoria para cuidar de tu corazón y arterias necesitas todo un buen torrente de antioxidantes y este es uno de ellos la gente que si no queremos combinar obviamente lo que es la verdura y la fruta pues solamente nos quedamos con la fruta en cada uno de los casos que traemos aquí limonada verde para tu corazón y arterias en este caso es manzana limón y las espinacas también tenemos el batido de arándanos y aguacate que nos dice que eh como resistir le dice no lo hagas porque consumir medio de aguacate al día no nos hará subir de peso ni supone un peligro alguno para nuestra salud cardíaca todo lo contrario nos ayuda esta combinación ideal entre antioxidantes y ácido graso saludable reduce el colesterol y cuida tu corazón pues ahí tenemos también la forma de hacerlo y hablamos de 8 increíbles beneficios de las manzanas verdes que te sorprenderán y a mí me sorprendieron la verdad porque si sabía que la manzana tiene tantos componentes y tantas cosas que nos ayudan pero la verde al parecer tiene mucho más para obtener todos los beneficios de las manzanas verdes dice es fundamental que procuremos conseguirlas de cultivo orgánico ya que es conveniente consumirlas con piel para aprovechar también los nutrientes de esta parte y ya veremos por qué es tan buena la manzana verde las manzanas verdes dice estallan en nuestra boca con su inconfundible sabor ácido con ese crujido que sabe a gloria dice y que tanto agradece nuestro organismo y nuestra salud sabemos que todas las manzanas son sanas sin embargo dice esta variedad esconde pequeñas ventajas frente a las demás sus antioxidantes y en especial el toque ácido las hacen perfectas para cualquier dieta depurativa ideal para perder algunos kilos la manzana verde combina muy bien con un plato de avena en el desayuno dice o trocitos en una ensalada o enteras en cualquier momento del día para aplacar el hambre y si aún no nos hemos convencido aquí nos dan los ocho beneficios que tiene la manzana verde que tiene un alto contenido en fibra dice la fibra lejos de ser un nutriente es un mediador indispensable para nuestro equilibrio interno y metabolismo y lo mejor es consumirla dice la manzana verde con su cáscara para poder aprovechar toda su fibra también nos dice que tiene altos contenidos en minerales es rica en hierro dice un mineral indispensable por ejemplo para aumentar el nivel de oxígeno en la sangre y para mantener controlada la anemia tan común en la mujer pues si queremos hierro las manzanas verdes aportan mucho para ello también dice si a lo largo del día sientes algún algún instante de fatiga o de caimiento no lo dudes dice dale un buen bocado a una manzana verde ya que nos ayudará deseamos perder peso incluye la manzana verde en tu vida empieza a comer dos manzanas verdes al día dice además si además mantienes una dieta variada y equilibrada esta fruta te puede ayudar a reducir el nivel de azúcar en la sangre sentir mayor saciedad bajar tu nivel de colesterol y grasa adheridas a tus arterias y conseguir que los depósitos de grasa en nuestro abdomen sean menos resistentes también nos dice que nos combaten el envejecimiento prematuro porque son antioxidantes promueven la reconstrucción dice y rejuvecimiento celular también ayudan a la salud hepática previene la diabetes las manzanas verdes no solo son adecuadas para prevenir la diabetes sino además son muy recomendables en caso de padecer ya esta enfermedad como ya sabemos dice en la dieta de los diabéticos se excluye la mayoría de frutas debido a la fructosa sin embargo dice la manzana verde nos ofrece un tipo de fibra llamada pectina que nos ayuda a controlar la glucemia así que para las personas que padecen esta enfermedad la manzana verde es una buena alternativa impulsan nuestro metabolismo dice gracias a los minerales que contienen en la manzana verde logramos poner en marcha nuestro metabolismo el cobre el hierro el potasio el manganeso favorece este proceso tan beneficioso también nos ayuda contra la inflamación contiene unas enzimas que nos ayudan a proteger la llamada células T se trata de un tipo de linfocito que lucha contra las inflamaciones además la pectina que contiene la cáscara nos ayuda nos aporta minerales y vitaminas muy adecuadas para cualquier infección así que si padece dice de artritis o artrosis no lo dudes consume una manzana entera que su piel con su piel dale un buen bocado que ya nos lo agradecerá el cuerpo favorece también a la coagulación sanguínea un modo de aumentar nuestros niveles de vitamina K y en consecuencia favorecer la curación de nuestras heridas es con manzana verde la vitamina K actúa como un compuesto antihemorrágico y es común sufrir un déficit de este nutriente cuando pasamos por alguna enfermedad infecciosa o cuando estamos convalescientes de una enfermedad así mismo si eres procribe a que te sangre la sencilla recuerda incrementar tu consumo de manzana verde pues ahí tenemos ocho grandes beneficios que la manzana verde nos da y que realmente generalmente a la mayor parte de gente pues le gustan las manzanas de otro tipo las verdes son un poco más son ácidas y hay gente que no le gusta mucho pero la cantidad de nutrientes y de beneficios que aporta realmente vale la pena incluirla también en nuestra la piel de las aceitunas mejora el estado de aquellas personas que sufren de pólipos en el colon y el recto algo que puede derivar en tumores dice con la piel de las aceitunas se hará un suplemento alimenticio para la salud intestinal el hallazgo tiene doble valor social y medio ambiental dice ya que las pieles se obtendrán de los desechos surgidos a partir de la elaboración del aceite de oliva y se está trabajando también en un proyecto similar pero con desechos de uva aquí tenemos un artículo interesante de un estudio que hicieron siempre hacen un estudio en esta vez en ratas de como la piel de las aceitunas pues ayudaba a reducir el los tumores y los pólipos en el estómago los pólipos intestinales en el colon y de como les reducía hasta un 45% aún dice que no lo han probado en seres humanos pero que supuestamente pues las reacciones serían similares y están trabajando en medicamentos y en 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 suplementos que conlleven la piel de la aceituna para poder ayudar a las personas que padecen de este mal así que es interesante y a ver cómo lo aplican y que no lo apliquen mal porque generalmente van sacando estas cosas y aparte de los beneficios que tiene alguna hierba o alguna fruta o cualquier cosa pues le ponen otras cosas para después tenga efectos secundarios y así seguir con la misma cadena esta es una de los de los artículos interesantes que hoy traigo que ya lo hemos hablado anteriormente pero que también dice más cosas y que realmente es una pena y es triste el ver cómo lamentablemente la gente de los que supuestamente cuidan de nuestra salud estas organizaciones que se dedican a hacer a hacer que cierto tipo de alimentos pasen o no pasen supuestamente cuidando a nuestros organismos que no provocan enfermedades pues como estas están tan llenas de corrupción y cómo realmente hacen que todo lo que pueda provocar cualquier tipo de alimento pues no tengan pena de las personas pero vamos a ver qué es lo que dice este es un artículo que estaba en inglés está traducido así automáticamente por eso no hay algunas cosas que bueno se entiende pero algunas cosas que no están bien pero vamos a leerlo parte de él porque realmente es muy interesante los correos electrónicos dice filtrados muestran al gobierno muestran la corrupción que hay en el gobierno en la aprobación del aspartamo ya habíamos hablado anteriormente acerca de esto los correos electrónicos dice filtrados confirman las sospechas sobre el peligro que hay en este edulcorante y es que nos dice que los edulcorantes artificiales como el aspartamo se suele utilizar para endulzar los llamados alimentos de dieta que hoy en día pues son uno de los más consumidos pensando la gente que de esta forma pues no van a engordar más sin embargo están haciendo lo peor y bebidas en lugar de azúcar o jarabe de maíz de alta fructosa la idea es que la reducción de su consumo de calorías dará a la pérdida de peso sin embargo dice la investigación ha destruido por completo esta idea mostrando que los edulcorantes artificiales en realidad tienen un efecto inverso de hecho menor apetito químicos supresores y animan a los antojos del azúcar y la dependencia del azúcar aumentando así las probabilidades de aumento de peso no deseado o sea que hacen el efecto contrario a lo que nos dicen estas grandes marcas de este tipo de alimentos o que llevan este tipo de componente la investigación ha demostrado repetidamente que los edulcorantes artificiales promueven la resistencia de la insulina y los problemas de salud relacionados igual que lo hace el azúcar regular incluyendo dice la enfermedad cardiovascular accidente cerebrovascular la enfermedad del alzheimer mientras que la mala alimentación es un importe motor a la enfermedad del alzheimer en general los principales culpables son el azúcar fructosa granos especialmente el gluten el mecanismo clave de daño aquí parece ser la toxicidad del metanol dice un problema tan ignorado asociado con el aspartamo en particular en una entrevista anterior dice el espectro de toxizología Woodrock Monte autor del libro mientras la ciencia capacidad un edulcorante para matar o más o menos lo que quiere decir explica la compleja relación entre el aspartame y la toxicidad del metanol y la formación del formadehido tóxico y veremos lo que dice aquí correos electrónicos filtrados de John Podesta dice han aparecido en una serie de piezas condenatorias que confirman la conclusión entre la industria de los refrescos y funcionarios de alto nivel dentro del gobierno de Estados Unidos incluyendo la famosa Hillary Clinton que ya estuvo en escándalo por la filtración de un montón de correos electrónicos y incluía pues en esto esta parte de cómo estaban ahí metidos en la corrupción en la parte de la alimentación y cómo ellos fueron los que aprobaron este tipo de cosas para que se incluyera en la alimentación en una reciente serie de correos electrónicos filtrados se discute dice la participación del Donald Rundfeld en la aprobación del aspartamo dice Rundfeld sirvió como jefe de gabinete de Casablanca de 1974 a 1975 también fue secretario de defensa 1975 1977 y nuevamente desde el 2001 hasta el 2006 vemos que son nombres conocidos y personas que supuestamente cuidan de la seguridad de la ciudadanía más sin embargo por otro lado hacen este tipo de cosas en 1976 Rundfeld dice se convirtió en CEO de la compañía farmacéutica Cirr & Company dice que estaba tratando de conseguir el aspartamo aprobado por la FDA para poner la cadena de correos electrónicos en su contexto en 2013 dice la Asociación Internacional de Productos Lácteos y Consejo Nacional de Productores de Leche y Federación presentaron una petición ante la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos requerir a la agencia modificar la norma de identidad para la leche y otros productos lácteos o sea para meter el aspartamo en este tipo de productos este cambio permitiría añadir el aspartamo dice la leche de chocolate que es un producto de leche primaria servido en el almuerzo escolar sin marcar como bebida baja en calorías escribí sobre este mi artículo dice peticiones grandes lácteos de FDA para permitir el uso de etiquetas de aspartame en los productos lácteos el ex jefe de la FDA revela sus preocupaciones sobre el aspartamo dice en este momento Wendy Abram fundador de Cold Globos una organización dedicada a la sensibilización sobre el cambio climático bendito cambio climático está metido en la sopa la correspondencia remitida a la podesta que había recibido de Don Kennedy dice Kennedy es un ex jefe de la FDA y editor en jefe de la revista Science Actual en su correspondencia de correo electrónico con ella él comparte sus preocupaciones sobre el potencial toxicidad del aspartame ya veremos todo lo que nos dice la emisión total de edulcorante dice me ha interesado desde mi tiempo temprano en la FDA un poco más tarde dice todavía durante mi tiempo como comisionado fui llamado por Don Runfeld que se presentó como el CEO de Sirle él dijo que íbamos a prestar atención a la evidencia y a confiar en nuestra estructura de los comités de expertos como de costumbre el aspartamo dice continúa trayendo a los críticos en cuestión y que en la FDA no vio la reunión de los esfuerzos de Sirle para conseguir su aprobación mire hacia arriba de una pieza en esa historia dice que añadió a continuación no es una historia muy bonita en 1985 Monsanto compró G.D. Sirle dice la compañía química que poseía la patente del aspartamo en el ingrediente activo del Nutra Sweet esos esos edulcorantes que venden hoy en día supuestamente para personas diabéticas pues vemos aquí es que todo es una bola al final vemos aquí que aparece en escena Monsanto que ya bueno ya lo sabíamos pero que todo esto ya nos confirma que realmente es así el gobierno metido en esto el gobierno de Estados Unidos todos los los comités estos reguladores de la alimentación pues metidos ahí y las grandes compañías como Monsanto pues metidos en esta cuestión Monsanto dice fue aparentemente sin problemas por el pasado borroso del aspartame incluyendo una junta de investigación en 1980 en la FDA compuesto por tres científicos independientes que confirmó que podría inducir a tumores cerebrales o sea se hacen estudios previos a todo esto de mucha gente que concluyen que realmente esto es fatal para la humanidad para el ser humano más sin embargo les importa un bledo porque claro ellos no lo van a no lo van a comer más sin embargo todas aquellas personas que no tienen la oportunidad de poder acceder a un tipo de alimentación ecológica y libre de todas estas cosas que es lo que que es lo que van buscando pues ya lo sabemos nosotros van buscando reducción de población y con ello pues generar más enfermedades para poder seguirse lucrando las industrias farmacéuticas que al final son todos ellos mismos la FDA dice hay prohibido el hecho de aspartamo en base de ese hallazgo solo que el presidente de Shirley Donald Rumpel votó la llamada en sus marcadores para conseguir su aprobación toda una jugada que hacen el aspartame dice boquetes en su cerebro ahora vamos a ver realmente que es lo que provoca este edulcorante en su correspondencia con Kennedy dice Abrams también tomó nota de sus propias reacciones adversas a la Nutri Suite señalando que creo que es veneno dice los médicos me juran que está muy bien y yo les diré tal vez yo soy la única persona en el mundo que reacciona de esta manera pero está claro que me afecta y luego me voy a decir de nuevo que está muy bien están lavando el cerebro dice por la propaganda se niegan a creer cualquier cosa contraria y es lo que hace y es lo que la gente hoy en día es lo que pasa tanta propaganda tanta cosa que están concientizando a la gente a que se crea toda la mentira que dicen y cuando viene alguien contrario pues no es que está loco es que el mundo al revés sinceramente también tengo un amigo que trabajaba para los investigadores de la universidad de Chicago que tiene una puntuación departamento de neurología en la parte superior y los médicos ahí dijo que cuando se dieron por Nutra Suite a ratones de laboratorio que literalmente explotó agujeros en sus cerebros o sea literalmente cuando le dieron a probar este tipo de cosas ¿qué es lo que hizo? pues tumores cerebrales al fin y al cabo en un correo electrónico posterior Kennedy dice que Abraham Runfield tiene mucho que responder en su próxima vida es lo que lo que creen realmente que van a responder por todas las barbaridades que han hecho en este mundo cuando cuando Cristo venga y cuando le dé el veredicto si no se arrepienten obviamente porque son vidas muchas vidas las que están llevándose por enfrente ¿y quiénes están en mayor peligro? los niños están en mayor riesgo dice como suele ser el caso los niños son particularmente susceptibles al daño de los edulcorantes artificiales un estudio reciente evalúa la cantidad de edulcorante artificial es absorbido en la sangre dice cuando son consumidos por los niños y en adultos encontró que los niños tenían doble concentración después de beber una lata de 12 onzas de refresco de dieta en comparación con los adultos el mismo equipo dice de investigación encontró previamente que estos edulcorantes artificiales también estuvieron presentes en la leche materna cuando las madres madres ingieren alimentos bebidas medicamentos u otros productos que contienen edulcorantes artificiales y es que hasta las leches infantiles llevan este tipo de cosas y más todos los medicamentos si nosotros vemos los componentes de los medicamentos vamos a ver que siempre está presente el aspartamo siempre ahí y en las cosas del supermercado pues no digamos puesto que los bebés tienen menor capacidad para eliminar las sustancias de su torrente sanguíneo a través de los riñones menor tasa de infiltración glomerular hasta la edad de dos años los autores especulan que los niveles sanguíneos artificiales edulcorantes de los bebés pueden ser proporcionalmente aún más altos están en mayor riesgo los niños son más vulnerables a este tipo de cosas estos resultados son importantes porque la exposición temprana a los edulcorantes artificiales puede influir en el futuro de las preferencias de sabor dieta y destino metabólico de un niño y es por eso que hoy en día la mayor parte del niño lo que prefiere es comida basura porque lo que van buscando porque ya desde su lactancia incluso desde su gestación ya van con todo este tipo de cosas y claro lo que van a buscar siempre que es comida chatarra comida basura y el artículo va siguiendo no lo vamos a leer todo porque es largo pero va hablando acerca de los daños posibles que causa este edulcorante en el organismo y de cómo esos correos electrónicos cómo iban iban dando y diciendo realmente lo dañino que era más sin embargo les importó un bledo toda la información que tenían y lo aprobaron al fin y al cabo y al final nos habla nos da una una conclusión que dice cuando suman las distintas vías de daño de confundir a su cuerpo con sabores dulces sin calorías alterando bacterias intestinales para peor afectando su fertilidad y quién sabe tal vez incluso agujeros desoplados en el cerebro se convierte en fácil ver cómo los edulcorantes artificiales susceptibles haber jugado un papel en el empergamiento de la epidemia de la obesidad y la diabetes ya que su aparición en nuestro suministro de alimentos y cómo pueden estar minando la salud en una mirada de maneras insospechadas la gente ni se entera recomiendo encarecidamente evitar todos los edulcorantes artificiales y para leer las etiquetas de los alimentos para asegurarse de que usted no está inadvertido de consumirlos estas añaden unas 6.000 bebidas diferentes aperitivos y productos alimenticios por lo que no se sabe dónde podrían estar escondidos es que incluso hay unos que ni tan siquiera lo ponen o van en una letra tan pequeña que uno ni se entera así que ahí tenemos aquí tenemos todas las fuentes de dónde fue sacado este artículo que es muy interesante hay cosas que están así traducidas un poco mal pero bueno se entiende lo que quiere decir la verdad que es lamentable todo lo que lo que esta industria lo que los que ya sabemos están haciendo con la población y como dice ahí cada uno si no se arrepiente al final se la van se la van a ver con Dios cuando pida cuenta de qué fue lo que hicieron y de toda la cantidad de sangre que derramaron porque al fin y al cabo esto es un asesinato de personas lo que están haciendo que no es con armas pero es con estos tipos de venenos que están llevando a la sociedad a estar tan enferma y tan obesa que tienen una mala calidad de vida y no solo eso las personas que están así alimentadas así y con este tipo de enfermedades no llegan a distinguir bien la palabra de Dios al fin y al cabo cuando se les presenta el mensaje están tan embotados que no lo llevan a distinguir porque su cerebro está siendo afectado por este tipo de cosas pues por todo esto responderán en el día del juicio y otra noticia interesante otro artículo interesante nos habla de son buenos los suplementos del calcio los suplementos dietéticos y vitaminas son un negocio de miles de millones de dólares impulsados por grandes campañas de publicidad y promesas constantes de que los suplementos de alguna manera te harán sentir más saludable eso es lo que nos dicen para la mayoría de la gente las vitaminas y otros suplementos dietéticos son inútiles dice y cuando se toman en grandes cantidades pueden incluso ser perjudiciales ya habíamos hablado alguna vez acerca de esto ahora podemos añadir otro suplemento a la lista de aquellos que no se deben de tomar el calcio los suplementos de calcio se venden a menudo con la promesa de que se fortalecen los huesos o prevenir la osteoporosis dado que el calcio es un componente importante de los huesos parece razonable suponer que los suplementos del calcio podrían ayudar a fortalecernos o eso es lo que nos dicen lo que parece razonable dice sin embargo no siempre resulta ser cierto un nuevo estudio publicado recientemente en la revista American Heart Association muestra que el tomar suplementos de calcio conduce a un mayor riesgo de enfermedades del corazón por el aumento de la calcificación de las arterias el nuevo estudio dirigido por John Anderson de la UNC de la Universidad de Johns Hopkins examinaron los cambios en la calcificación de las arterias coronarias durante un periodo de 10 años en 2742 adultos la calcificación de las arterias está fuertemente asociada con ataques cardíacos y otros eventos que amenazan la vida básicamente una arteria calcificada es una arteria peligrosamente insalubre el estudio encontró algunos resultados sorprendentes que en un principio parecen ser contradictorios la gente que simplemente consumía mayor cantidad de calcio a través de su dieta tenían un riesgo ligeramente menor de calcificación de las arterias alrededor de un 27% más bajo que el grupo con menor cantidad de calcio en la dieta sin embargo dice las personas que tomaron suplementos de calcio tenían un 22% más de riesgo de calcificación porque son los suplementos de calcio perjudiciales cuando el calcio dietético parece saludable supuestamente los autores explicaron que si usted acaba de tomar una pastilla de calcio concentrado su cuerpo no puede manejarlo y aquello que el cuerpo no puede aceptar termina en las paredes de las arterias se vuelve rígido y contribuye a la enfermedad cardiovascular así que en lugar de fortalecer los huesos los suplementos de calcio podrían reforzar las arterias pero de una mala manera ahí está una explicación clara de lo que provoca el exceso de calcio en este caso un calcio concentrado en nuestras arterias se puede obtener calcio mediante el consumo de estos alimentos ricos en calcio bueno aquí nos habla del queso yogur leche sardina pero de la parte saludable nos dice verduras de hoja verde como la espinaca la col rizada el brócoli y la col china así que la recomendación de Steven Salbert colaborador de Forbes de Estados Unidos si te preocupan enfermedades como la osteoporosis o la salud de los huesos en general simplemente deja de tomar pastillas ahorra dinero y protege tu corazón gracias al consumo de una dieta rica en calcio pues aquí tenemos otro de los engaños de la industria farmacéutica nos venden calcio y la gente se toma calcio a patadas en estas pastillas concentradas y lo que está haciendo pues es que propiciándose un ataque al corazón lamentable pero así es y nos vamos a otros aspectos de salud tenemos algunas noticias interesantes no todas las voy a leer pero una en particular sí nos habla del cannabis causa pérdida de memoria porque se roba la energía a las células del cerebro conocida también como la marihuana reduce la memoria porque esta sustancia afecta la mitocondria de las neuronas la encargada en suministrar energía a las células del cerebro el uso del cannabis dice con fines terapéuticos debería estar basado en un justo balance de riesgo beneficio dice una de las investigadoras del estudio porque no solamente se consume tal cual es sino que también se utiliza para medicina más sin embargo aún ahí es perjudicial nos dice este estudio en el trabajo publicado en la revista Natura dice ha participado en la universidad del país vasco y el anchucarro vasque center de la complutense y nos dice que un mal funcionamiento mitocordial puede tener serias consecuencias en el cerebro es interesante lo que habla el artículo pero solamente me voy a enfocar en esta parte además dice en los últimos años se ha demostrado que el receptor CB1 también se localiza y funciona en las mitocondrias de las neuronas ha explicado Nagor Puente del departamento de la neurociencia de la facultad de medicina el trabajo publicado en la Natura va un paso más allá y muestra que la amnesia inducida por el cannabinoide se requiere requiere de la activación de los receptores de cannabinoides localizados en las mitocondrias del hipocampo la estructura cerebral implicada en la formación de la memoria para llegar a esta conclusión dice los investigadores eliminaron genéticamente el receptor CB1 de las mitocondrias del hipocampo y vieron como con ellos se eliminaba tanto la pérdida de memoria como la disminución de la comunicación neuronal inducidas por los cannabinoides o sea que al final pues lo que nos dice nos roba totalmente las energías a las células de nuestro cerebro nos vuelve más olvidados y nos altera más nuestro funcionamiento del cerebro que muchas personas dicen ah no es inofensiva es inofensiva pues inofensiva que al final se quedarán totalmente con una con una enfermedad típica de las drogas al fin y al cabo y aún en los en los todas esas personas naturistas o personas que van optan por por utilizarla como medicina pues también ahí están afectando también al cerebro eso que nos indica este estudio podría ser de interés de cara al desarrollo de nuevas herramientas terapéuticas basadas en los derivados cannabinoides más eficaces y seguros que en el tratamiento de ciertas enfermedades cerebrales por un lado tiene ventaja dice pero por otro lado también tiene sus desventajas y claro al fin y al cabo pues lo que debemos de poner que todo lo que aunque nos traiga beneficio pero si afecta de otra manera a nuestro organismo no está bien la contaminación atmosférica dice causó 436 mil muertes prematuras en la en la unión europea en el 2013 según el informe presentado por la agencia de europa de medio ambiente el número de muertes se incrementó a un 1% respecto en el 2012 cerca del 85% de la población urbana de la unión europea se expone a concentraciones de partículas en el aire superiores dice a los valores fijados por la oms europa contaminada las grandes ciudades contaminadas y nuevamente pues un llamado a que a que los que tengan la posibilidad pues vayan al campo lo más rápido posible porque así como va va la situación cada vez que intentan supuestamente aplicar normas y para ir para ir reduciendo la contaminación pero al final hay tanta demanda de hay tanta industria tanta tanta contaminación de todo el tipo que podamos llegar a conocer que es imposible realmente reducirla a niveles como lo que quieren hacer y que al final pues cada día hay más muertes por este asunto si se pasó con el alcohol de joven dice así podría influir en sus hijos abusar del alcohol durante la adolescencia puede causar problemas a los futuros descendientes bueno una vez más Elena White nos habla de que cuando de que lo que nosotros vamos consumiendo se lo transmitiremos a nuestros hijos y a la Biblia habla también de transmitir toda nuestra carga genética se la transmitimos a nuestros hijos y si han sido alcohólicos pues los pobres hijos van a ir afectados su cerebro va a ser afectado y que van a ser más mediocres que los propios padres y hoy en día lo vemos la juventud de hoy en día la capacidad que tiene con respecto a muchos años anteriores es increíble hoy en día lo único que piensan es en divertirse y no analizan las cosas y no se dedican a investigar y a ir son muy pocos pero por qué porque ya vienen con toda esta carga genética lamentablemente tanto consumo de alcohol como nos dice este artículo pues afecta al final afecta no solamente a la persona que lo hace sino a su futuro descendiente el sueño corto y de mala calidad puede tener efectos negativos en el riñón los resultados de un estudio han sido presentados en la semana de riñón 2016 de la sociedad americana de nefrología la mala calidad del sueño y se puede provocar una enfermedad renal crónica así que una vez más pues de tener un sueño realmente de dormir a nuestras horas lo que debemos de descansar pues tenemos que tener darle importancia a esto porque no solamente se trata de alimentación solamente se trata del ejercicio sino que del descanso y ya ves ya vemos aquí que el sueño corto de mala calidad pues puede afectar al riñón así que debemos de estar siempre pendientes con este tipo de cosas y esta es una de las noticias fuertes que también quería leerla la mayor parte del artículo porque es muy interesante lo que dicen y da mucha tristeza ver como hoy en día como nuestro mundo está llegando a estos niveles alerta en Estados Unidos dice 20 millones sufren de adicción a las drogas que mata más que el tráfico ya se consume más oficiación dice recetado que tabaco tras los estragos que causó en el 70 y 80 la heroína volvió a las calles en el 2014 como alternativa barata y accesible a los analgésicos con receta y nos dice según el informe del director general de salud publicado este jueves en su página web 20.7 millones de personas sufren de abuso de sustancias como el alcohol las drogas aunque solo una de cada 10 reciben tratamiento para combatir este problema y es que vemos esa cifra y no son pocos no son 3 4 son 20 millones de personas que están adictas a las drogas es increíble que lo que está pasando en este mundo hay tanta tanta cosa fea y mala que las personas que es lo que que deciden drogarse porque la mayor parte de personas que se va a las drogas es porque tiene un problema porque tiene falta de afecto falta de tantas cosas porque no quiere afrontar sus problemas es realmente espeluznante esta cifra en la actualidad dice el número de personas con un trastorno por uso de sustancia supera dice 1.5 veces el número de personas diagnosticadas con cáncer y es increíble otra estadística mientras que más personas más personas usan obviciarios recetados que el propio tabaco esto significa que dice que por lo menos uno de cada siete estadounidenses y esto solo en Estados Unidos y ya se saca la cuenta a nivel mundial es que ya realmente nos quedamos perplejos de las cifras que saldrían desarrolla dice un problema de adicción en algún momento durante toda su vida uno de cada siete personas murtidis afirmó que durante mucho tiempo la gente ha pensado en los trastornos por abuso de sustancias como una enfermedad por elección propia un defecto de carácter o un fracaso moral lo que llevó a subestimar como la exposición de sustancias adictivas puede conducir a la adicción plena y lo que decíamos es lo que pasa este mundo está completamente sin Cristo porque muchos no creen por cualquier situación y que es lo que hacen pues ir probando cosas y ir mitigando toda esa falta de afecto que tienen y todos esos problemas que se van a las drogas se olvidan supuestamente de sus problemas estos trastornos cambian los circuitos en el cerebro del enfermo dice afectan a su capacidad de tomar decisiones y modifican su sistema de recompensas y su respuesta al estrés ello nos indica que la adicción es una enfermedad crónica del cerebro y tenemos que tratarla con la misma urgencia y compasión que hacemos como con cualquier otra enfermedad pues ya las drogas bueno ya sabemos ya sabemos de sobra lo que provoca en nuestro cerebro una persona que se droga jamás vuelve a ser la misma para empezar aunque se vaya rehabilitación aunque pueda salir de esa adicción ya su cerebro está modificado ya no puede volver a ser lo mismo pero gracias a Dios que es misericordioso y es justo y cuando una persona realmente quiere cambiar su vida pues Dios lo acoge pero obviamente no va a tener la misma capacidad que una persona que no se ha drogado y es triste y hay tantas personas perdidas en este mundo en droga que realmente da pena que los que conocemos la verdad los que sabemos este mensaje nos lo quedemos callados y no haya más personas que quieran dar el mensaje la verdad es que es triste porque muchas personas están muriendo por este asunto pero ¿por qué? porque no se les lleva el mensaje también que es cierto tal vez algunos no lo van a tomar pero otros si lo pueden hacer casi 33 mil personas murieron a causa de accidentes de tráfico en el 2014 dice mientras que aproximadamente 50 mil personas lo hicieron a causa de una sobredosis 30 mil por sobredosis de opio incluyendo heroína o medicamentos recetados y otras 20 mil por abuso de alcohol cocaína u otro tipo de medicamentos recetados según el informe 50 mil aquí nos da la comparación que ni los accidentes de tráfico matan a tantas personas como la sobredosis de droga este trastorno cuesta más de 420 millones de dólares al año dice en forma de costos de atención médica pérdida de productividad económica y costos para el sistema judicial penal lo que supone un gasto muy superior al tratamiento de la diabetes tras los graves efectos que causó en la juventud de Estados Unidos en la década de 1970 y 1980 la heroína volvió a las calles estadounidenses desde 2014 como alternativa barata y de remate barata y accesible a los analgésicos con recetas derivadas del opio cuyo acceso es más restringido ante los índices registrados de adicción la mayor parte de gente tiene acceso a la heroína tiene acceso a las drogas claro porque el gobierno de Estados Unidos supuestamente por un lado está luchando contra las drogas pero por el otro lado lo que hace es beneficiarse de todo de todo de todo este mundo del narcotráfico los que hacen las drogas son gente totalmente de doble moral este informe es el primero de la autoridad sanitaria en tratar el abuso de sustancias según Murti quien espera que influya en los ciudadanos bueno es verdad que pocos serán los que realmente se detengan a observar y analizar este tipo de estudios descubren que incluso el consumo moderado de alcohol aumenta el riesgo de cáncer de próstata un grupo de científicos australianos ha descubierto que incluso el consumo moderado de bebidas alcohólicas aumenta considerablemente el riesgo de padecer cáncer de próstata y es que dicen supuestamente no dicen con un poquito no hace daño solamente una copa al día o una cerveza al día y dicen de hecho es beneficioso más sin embargo aquí este estudio nos dice que no hay dosis de alcohol seguro que no aumenta el riesgo de enfermedades de este tipo así que para los que dicen que supuestamente por un lado sacan otras noticias de lo beneficioso que es consumir vino por ejemplo con moderación pero por otro lado hay estudios que revierten eso que realmente no hay que ya la biblia nos es clara cuando la biblia habla algo que es realmente dañino para nuestro organismo es porque realmente lo es y porque Dios quiere lo mejor para nosotros pero lamentablemente la gente pues tiene el apetito pervertido y lo único que le gusta es ir tras las modas y ir tras todo lo que le parezca bueno al paladar científico dice la marihuana puede tener un impacto negativo en la salud mental bueno ya habíamos hablado acerca de ella anteriormente dice el consumo prolongado de marihuana tiene un efecto en nuestro estado de ánimo y no precisamente positivo y esto es lo que nos dice este artículo dice un estudio revelado que existen pruebas sustanciales de que a lo largo plazo el consumo de marihuana puede tener un impacto negativo en la salud mental de las personas al parecer una sustancia altera el sistema de recompensa de nuestro cerebro y como consecuencia de ello aumenta las emociones negativas y disminuye la motivación así que dice que reduce los niveles de dopamina en nuestro cerebro es un neurotransmisor que juega un papel clave en el aprendizaje el movimiento la motivación las emociones y la recompensa los bajos niveles de dopamina están asociados con los cambios de humor fatiga y depresión y están presentes en diferentes enfermedades neurológicas que incluyen la enfermedad de parkinson y trastornos por déficit de atención e hiperactividad y hoy en día la mayor parte por lo menos en esta parte del hemisferio de jóvenes consume este tipo porque supuestamente aquí es legal consumirla porque es inofensiva y vemos hoy en día los jóvenes atontados atontados totalmente y como no van a estar atontados aparte de que consumen alcohol y tabaco consumen marihuana y todo el tiempo están estresados todo el tiempo están como enojados pero por qué y la gente se pregunta ay por qué qué es lo que está pasando con los jóvenes qué va a pasar de que se les está influyendo llevando a este tipo de cosas y que cuando alguien les quiera plantear la verdad ni se enteren porque están ya tan embotados el cerebro que qué se van a enterar y qué van a querer saber acerca de lo que realmente está pasando qué lamentable por otro lado nos dice cómo combatir naturalmente los piojos existen muchas formas para combatir naturalmente los piojos y conseguir erradicarlos lo mejor es que puedan aplicar tantas veces como desees sin riesgo de irritaciones y es que en el mercado venden tantos productos químicos para 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 este tipo de problemas más sin embargo vienen cargados de tanta cosa y son tan dañinos pues aquí les traemos unas alternativas naturales para poder erradicar este problema usar mayonesa nos dice usar aceite de oliva ajo bueno ahí nos habla de la forma de cómo hacerlo la sal la vaselina el aceite del árbol de té también es beneficioso para esto y aquí nos habla de que es posible combatirlos naturalmente necesitamos constancia y paciencia fumar dice solo un cigarrillo al día también aumenta notablemente el riesgo de muerte fumar dice solo un cigarrillo al día aumenta el riesgo en un 64% respecto a los que nunca han fumado para los que fuman hasta 10 es un 87% superior dice no existe un nivel seguro de exposición al humo de tabaco asegura la doctora Maki Hao Chou para la investigación del instituto nacional de cáncer se analizaron más de casos de casi 300 mil adultos pues nuevamente aquí otra otra otro estudio que nos dice que realmente que uno no vale es que es ninguno la gente dice solo uno un poco y realmente ese poco pues va haciéndose más grande más grande y nos termina afectando y vamos a pasar a nuestra parte de actividad física traigo esta sobre todo esta para comentar porque es interesante dice levantar pesas puede tener beneficios cognitivos en adultos un estudio enfocado en mayores de 55 años revela que la clave es asegurarse que sea hecho con frecuencia al menos dos veces por semana se calcula que unos 135 millones de personas padecerán de demencia para el 2050 bueno pues si ya realmente Dios pondrá nos quitará todo todo la memoria de lo pasado de nuestra vida porque para ese tiempo ya no existiremos más aquí como en tierra en la tierra y aquí nos habla dice que me han preguntado a menudo sobre el tipo de ejercicio físico que se deba hacer para proteger el cerebro este estudio de alguna manera responde a esta pregunta aunque todavía hay más trabajo por hacer explica el autor de esta investigación que es lo que hay que hacer para que nos ayude a proteger el cerebro pues ejercicio físico lo que ya Liana Guay nos decía y en este caso dice que el levantamiento de pesa o un ejercicio de alta intensidad puede ayudarnos a mejorar nuestras funciones cognitivas así que una vez más la actividad física tan importante debe de ser en nuestra vida y tenemos también cinco ejercicios para levantar y reafirmar los glúteos ya hemos traído algunos anteriormente pero volvemos a traerlo para volver a recordar las sentadillas levantamiento de glúteos sobre rodillas el plan dice con levantamiento de pierna las estocadas también nos habla de las extensiones de cadera y también traemos dice seis ejercicios que puedes hacer con una silla para reducir los michelines o lo que sería las longitas o la grasa abdominal y traemos el step up dice elevación en la silla el tríceps dip fondo en paralelo en la silla el split zancadas con pierna elevada en silla abdominales en silla movimiento de rodillas cruzado en silla bueno ahí tienen la forma de cómo de cómo hacerlo y las contracciones laterales en silla pues son una otra forma diferente de poder ejercitar esa parte tan tan rebelde de nuestro cuerpo también y para terminar pues traemos nuestra cita del espíritu de profecía nuestra parte que estamos leyendo del libro consejo sobre el régimen alimenticio que vamos leyendo así de poco en poco pero que realmente da unos apuntes tan interesantes acerca de de la salud y de cómo debemos de tratar de mantenernos saludables para poder recibir y para poder estar en óptimas condiciones para recibir la verdad y para poder dar la verdad ahorrando mucho sufrimiento dice usted necesita llevar a la práctica la reforma prosalud en su vida negarse a sí mismo en el comer y el beber para la gloria de Dios absténgase de los deseos carnales que batallan contra el alma necesita practicar la temperancia en todas las cosas he aquí una cruz que usted ha rehuido el conformarse en un régimen sencillo de lo que preserve en la mejor condición de salud es la tarea que le corresponde si hubiera vivido de acuerdo con la luz que el cielo permitió que brillara en su sendero mucho sufrimiento podría haberse ahorrado para su familia su propia conducta ha cargado seguros resultados dice mientras continúa actuando de esa suerte Dios no vendrá a su familia para bendecirlo en forma especial y obrar un milagro a fin de ahorrar sufrimientos a su familia un régimen sencillo desprovisto de especias de carnes de grasas de todo género resultará una bendición para usted y le ahorrarán a su esposa una gran cantidad de sufrimiento y pesar y abatimiento estaba hablando aquí a una persona que estaba enferma y que más sin embargo no quería someterse a un régimen sencillo de alimentación a fin de prestarle a Dios servicio perfecto debe usted tener conceptos claros de sus requerimientos debe usted usar los alimentos más sencillos preparados de la forma más simple a fin de que los nervios delicados del cerebro no sean debilitados embotados o paralizados de tal suerte que le consulte a usted imposible discernir las cosas sagradas y valorar la expiación la sangre expiatoria de Cristo como un bien incalculable y es lo que decíamos con todo este tipo de cosas que hemos leído anteriormente que la gente consume pues resulta imposible discernir las cosas sagradas no hay forma de hacerlo porque la mente está tan embotada y tan imbuida en el yo que no puede discernir otra cosa no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo lleva el premio corred de tal manera que lo obtengáis todo aquel que lucha de todo se abstiene estos a ellos ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible así que yo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera peleo no como quien golpea el aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otro yo mismo venga a ser eliminado y esto lo encontramos en primera de corintios 9 24 27 si los hombres dicen sin tener un objetivo más elevado que el de una corona perecedera como recompensa de su ambición se sometían a la temperancia en todas las cosas cuanto más deben estar dispuestos a practicar la negación de sí mismos aquellos que profesen estar buscando no solo una corona de gloria inmortal sino una vida que ha de durar tanto como en el trono de Dios y riquezas eternas honores imperecederos y un permanente peso de gloria y es que por eso debemos de cuidarnos para discernir las cosas espirituales y para poder llegar en óptimas condiciones a lo que se nos viene lo que nos falta en ese mundo son muy pocos años pero nuestro interés de alimentarnos bien siempre debiera de ser eso de poder discernir las cosas espirituales no deberían no debieran los estímulos presentados ante los que corren la carrera cristiana inducirlos a practicar la negación de sí mismo y la temperancia en todas las cosas a fin de que puedan mantener sujetas sus propensiones animales herir el cuerpo y controlar el apetito y las pasiones carnales entonces podrán ser participantes de la naturaleza divina habiendo escapado la corrupción que está en el mundo por medio de la concupiscencia las personas personas acostumbradas a un régimen fuerte y muy estimulante tienen el gusto pervertido y no pueden apreciar de buenas a primeras un alimento sencillo se necesita tiempo dice para normalizar el gusto y para que el estómago se reponga del abuso pero los que perseveren en el uso de alimentos sanos los encontrarán sabrosos al cabo de algún tiempo podrán apreciar su sabor delicado y comerán con deleite prefiriéndolos a las golosinas mal sanas y el estómago en condición de salud es decir ni febril ni recargado desempeñará fácilmente su tarea no es fácil obviamente cuando se ha llevado una alimentación tan estimulante a una alimentación sencilla donde los alimentos no vayan tan cargados de tanto condimento y poder encontrarlo sabroso cuesta tiempo se requiere paciencia pero con perseverancia se logra una reforma en el comer implicaría ahorrar gastos y trabajo dice las necesidades de una familia pueden ser fácilmente suplidas es decir satisfechas con un régimen sencillo y sano los alimentos fuertes o suculentos quebrantan los órganos sanos del cuerpo y la mente todos nosotros hemos de considerar que no ha de haber extravagancia en ningún aspecto debemos estar satisfechos con un alimento puro sencillo preparado de una manera simple este debe ser el régimen de los encumbrados y de los humildes debe evitarse las sustancias adulteradas nos dice que debe evitarse las sustancias adulteradas y hoy en día es lo que más abunda no estamos preparados no estamos preparando para la vida futura inmortal en el reino de los cielos esperando hacer nuestra labor de acuerdo con las instrucciones y con el poder grande y poderoso sanador todos deben poner su parte de su parte sacrificio propio y es que bueno claro en ese tiempo no había tantas sustancias adulteradas hoy en día resulta tan difícil el poder alimentarse con sustancias que no sean adulteradas porque incluso las mismas sustancias las mismas cosas que venden en dietética o en lugares de cultivos ecológicos pues al final no van a terminar siendo así de hecho algunas ya no son así vivimos en un mundo de tanto engaño que que nos queda a nosotros pues aferrarnos a Dios y por fe seguir adelante y tratar de alimentarnos con lo mejor que podamos muchos me han preguntado cual es el mejor proceder que puedo seguir para preservar mi salud mi respuesta es la siguiente dejad de transgredir las leyes de vuestro ser dejad de gratificar un apetito depravado comed alimentos sencillos vestidos en forma saludable lo cual exigirá modesta sencillez trabajar en forma sana y no estaréis enfermos no debe llevarse a las reuniones campestres aquí hablaba de un régimen alimenticio para las reuniones campestres que hacían en ese tiempo datos interesantes para aquellas personas que también hace este tipo de cosas no debería no debe llevarse a las reuniones campestres nada fuera de los artículos más saludables dice cocinados de una manera sencilla libre de toda especie y grasa estoy convencida de que nadie necesita enfermarse en su preparación para las reuniones campestres si observa las leyes de la salud en su forma de cocinar si no hacen tortas o pasteles si no cocinan pan integral o de graham sencillo dependen para su alimentación de la fruta conservada o seca no necesitan enfermarse dice el prepararse para las reuniones y no necesitan estar enfermos mientras asisten a las mismas nadie debe pasar todo el tiempo todo el tiempo de las reuniones sin alguna comida caliente siempre hay estufas para cocinar en el campamento donde esto puede hacerse no debe haber hermanos y hermanas que lo pasen enfermos en el campamento si se visten debidamente en las horas frías de la mañana y de la noche y son cuidadosos como para variar su indumentaria de acuerdo con el cambio del tiempo de manera que puedan preservar la debida circulación y observen estrictamente la regularidad en las horas de dormir y en el consumo de alimentos sencillos no ingiriendo nada entre comidas no necesitan estar enfermos pueden estar bien durante las reuniones con sus mentes claras y capaces de apreciar la verdad y pueden regresar a sus hogares refrigerados en el cuerpo y espíritu que para esto eran estos tipos de reuniones lo que han estado empeñados en un trabajo duro día tras día y ahora dejan de hacer ejercicio por lo tanto no deben de comer la misma cantidad de alimentos si lo hacen sus estómagos estarán sobrecargados si no se hace suficiente actividad física pues no hay que comer de la misma forma que se hiciera si realmente lo hiciéramos deseamos tener las facultades del cerebro especialmente vigorosas en estas reuniones y en las más saludables condiciones posibles para escuchar la verdad apreciarla y retenerla a fin de que todos puedan ponerla en práctica después de volver al congreso si el estómago está cargado con excesivo alimento aunque sea sencillo la fuerza del cerebro es llamada a auxiliar a los órganos digestivos hay una sensación de embotamiento del cerebro claro porque está trabajando tanto por no puede porque los órganos están totalmente sobrecargados y está trabajando el doble es casi imposible mantener los ojos abiertos las mismas verdades que debieran escucharse entenderse y practicarse resultan enteramente perdidas debido a la indisposición o porque el cerebro está casi paralizado como consecuencia de la cantidad de alimento ingerido quiero aconsejar a todos a que tomen alguna clase de alimento caliente por lo menos cada mañana podéis hacer esto sin mucho trabajo dice podéis preparar cereales integrales cocidos con agua en forma de gacha si la harina integral es demasiado áspera cernirla dice y mientras la gacha o el cereal cocido esté caliente añadir leche esto proporcionará un plato de lo más sabroso y saludable para el campamento y si vuestro pan está seco dice cortarlo en trocitos y ponerlo en vuestra gacha y resultará agradable yo no apruebo dice el consumo de mucho alimento frío debido a que entonces deben retardarse retarse vitalidad restarle vitalidad al sistema para calentar el alimento hasta que éste llegue a ser de la misma temperatura que el estómago antes que la que la obra de la digestión pueda realizarse otro plato muy sencillo y sin embargo muy sano es el frijol hervido o cocinado diluir una porción de frijol en agua dice añadir leche o crema y hacer un caldo el pan puede usarse también como se emplea en las gachas integrales ahí nos daba un tipo de consejos sobre lo que debía de hacerse y llevarse en estos campamentos en ese tiempo aún pues si utilizaba la leche o la crema y realmente que todos estos consejos que nos dan son consejos sencillos consejos prácticos que cualquiera los puede entender cualquier persona común necesita ser un nutriólogo o una persona o un médico con amplios conocimientos simplemente leer estos libros nos puede llevar a aplicarlos a nuestras vidas y realmente a seguir un régimen alimenticio saludable solamente con leer este libro no necesitamos nada más aquí lo tenemos absolutamente todo más los consejos de la palabra de Dios pues es nuestra única guía así que con esto terminamos nuestra conferencia de este día la verdad es que hay tanta información pero tanta información que a veces quedamos como que tan nos parece tan tan irreal todas las cosas que pasan en este mundo pero que realmente lo estamos viviendo y como lamentablemente el mundo está pereciendo por falta de información por falta de conocimiento ¿por qué? porque el enemigo ha hecho todo para que la gente esté enferma esté embotada y no pueda apreciar estas verdades pero gracias a Dios que aún hay gente que está proclamando este tipo de cosas y aún hay gente que realmente tiene ganas de que otros conozcan y de que otros lleguen a la verdad y puedan estar saludables y eso es lo que nosotros tratamos de hacer tratamos de de en nuestro poco conocimiento que tenemos tratamos de llevar información a la gente que lo está necesitando así que esto ha sido todo por hoy esperemos que pueda servir para todos aquellos que están buscando el tratar de sentirse mejor así que el Señor los pueda bendecir y nos vemos en una próxima ocasión en la próxima ocasión que nos vemos